Yo soy madre soltera, tengo cuatro hijos, dos de aquellos son gemelos. He trabajado desde que tenía la mayoría de edad, pues me junté muy chica. Desgraciadamente nunca tuve el apoyo alguno. Hace tres años trabajé para fiscalía. Era ASI, agente de seguridad institucional. Aquí lo malo es que desde que entré, noté mucha discriminación por ser mujer y por no tener a alguien que no me protegiera. Como muchos dirán, no estaba palabrada. En mi primer tiempo me tocó estar en la región B, la cual es Irapuato. Ahí viví mucho acoso sexual por parte de un supervisor, del cual al levantar la voz me mandó como castigo a la región C, que es el haya. Yo no me afligí y continué con mi trabajo. Aunque siempre pedía ser escuchada, pero nunca me fue posible. Para mi traslado era muy difícil. Era por eso que tenía que dormir hasta en los baños de ahí de la fiscalía. Muchas veces para estar a tiempo en mi lugar de trabajo y así no me fuera algún regaño alguno. No podía costear una renta porque apenas me alcanzaba para darles lo necesario a mis dos hijos. Después de unos meses me embaracé y es ahí donde empezó mi calvario. Ya que mi jefe me exigía usar chaleco y armamento a pesar de saber que estaba embarazada, seguí con un horario de 24 por 48 y tenía que andar embarazada pernotando y realizando guardias por órdenes de mis superiores. Dos veces tuve peligro de aborto, gracias a Dios fui fuerte y mis hijos se salvaron. Pude asistir a Guanajuato y logré hablar con uno de los encargados de los ASIS, que en ese tiempo era el comandante Quiñones. Él solo se burló de mi caso y me dijo que si estaba embarazada de un elemento de ahí, lo cual me dio mucha pena y le dije que no. Y él se rió y me dijo que no podía hacer nada por mí. Por ese motivo tuve que regresar a mi región, pero con un dolor intenso me hizo regresar a la clínica del Issste. Fue cuando mi doctor me dio un escrito para que me permitieran estar cerca de mi casa. Al estar trabajando aquí en la Fiscalía de Guanajuato en Cervera, mi jefe de nombre Enrique Ayala me hacía insinuaciones de mi cuerpo. Aún estando en gravidez, se burlaba de quién podría ser el padre de mis hijos y me ponía a hacer actividades de cargar cajas en la oficina. Tuve que aguantar todo eso hasta que por fin nacieron mis dos bebés. Al término de mi incapacidad y por el nacimiento de mis hijos, regresé a labores nuevamente y él siguió hostigándome tanto que llegó al tocamiento. Y yo podía ser escuchada nuevamente, pero no me lo permitía. Me vigilaba si yo iba a hablar con alguien superior. Varias veces le escribí al jefe Quiñones y no me respondía. Mandé correos a mi jefe Vilchis y al jefe Samarripa, pero ninguno me contestó. No me respetó mi jefe mi lactancia. Me negó ese derecho, dando como explicación que yo estaba sujeta a su mandato y siempre me amenazó con regresarme a mi región, que era Celaya. Ya que él decía que yo pertenecía allá, en ese momento mi familia y yo enfermamos gravemente de influenza, así como mis bebés. Por ello tuve que estar en aislamiento. Por parte del Issste tuve incapacidad y mi jefe no quiso recibir nada por parte de un familiar o alguien que la llevara por mí. Al regresar a mi trabajo, salió indicándome que yo ya no trabajaba ahí. No me dejó pasar a otra área. Cabe mencionar que antes de que saliera, alcancé a dejar mis incapacidades, pero ya de ahí no me permitió ir a otro lugar para defenderme. Es por ello que solicité una abogada, la cual solo me robó, dándome explicaciones hasta el mes de diciembre del 2023. Ya no podía hacer algo más hasta hoy, mes de enero, en donde no me he ayudado. Les ruego que me escuchen para poder así hacer algo y tener justicia por ser mujer. Ya que no me han dado mi baja, ni mis pertinencias, ni me quieren pagar mi liquidación. Es por ello que no he podido trabajar y yo necesito trabajar por mis hijos, ya que soy la única que los ha sacado adelante. Pues estamos exhibiendo este caso porque en muchas ocasiones se comenta que las mujeres al día de hoy, 2024, 2023, ya no se sufre esta clase de discriminación. Pero pues vemos que sí es una realidad. La verdad es que me disculpo en nombre de estas personas porque lo que te han hecho ha sido una bajeza, totalmente una bajeza. No hay palabras, no hay palabras para lo que has vivido. Y esperemos, si alguien está viendo estas notas, si alguien tiene la misma situación en la misma empresa y está viviendo lo mismo, también ha sufrido lo que es, creo que es momento de levantar la voz y unirse. Además, si ustedes son del conocimiento de cómo afrontar esto, pues les pedimos el favor que se comuniquen aquí a TV Guanajuato para, pues ahora sí que ya ni siquiera estás pidiendo algo irracional. Está pidiendo una liquidación propia, está pidiendo que se le dé de baja como es debido. Y pues, siendo muy honesta, si yo estuviera en su caso, yo sí los demandaría, porque cómo es posible que exista todavía esto, acoso laboral, discriminación por ser mujer y no tener razonamiento o conciencia de una persona embarazada. Y no, creo que es algo muy fuerte, esperemos seas escuchada, esperemos que si están viendo esto las personas que son, pues ahora sí que sus propios jefes directos o inclusive alguien de alguna dependencia, pues aquí hay una puerta abierta para recibir la ayuda que es debido. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Mayra Vázquez.